Sábado de la primera semana El Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 35 al capítulo 10 versículo 1 y del 6 al 8 En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino, quedando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ruegan por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Cretituamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús camina por la ciudad y aldeas proclamando la buena noticia del reino, que se realiza mediante su enseñanza y su actuación. Dichas actividades se desarrollan en un ámbito marcado por la presencia de la enfermedad y del dolor. Esta situación le hace tener compasión frente a una multitud necesitada de conducción y que no ha podido llegar a la realización plena de su vida. Jesús lo expresa por medio de las imágenes de la oveja sin pastor y de una mies madura y abundante que espera su cosecha. Jesús manifiesta a toda esta gente que sufre sentimientos de compasión. A ellos se dirige la necesidad de la petición por obreros. La oración que se manda a los discípulos debe tener como centro de atención no los propios intereses, sino los de esa multitud que padecen situaciones inhumanas. Desde este punto de partida se pasa a la capacitación de los discípulos para que podamos desempeñar la tarea que se les con encomienda y que debe beneficiar a esa multitud colocada en esas situaciones desfavorables. Los discípulos reciben el poder de curar las dolencias y a la vez el mandato explícito de realizar esa actividad. La misión, por tanto, será entendida como una lucha contra el poder del mal presente en la vida de los seres humanos. El anuncio y la realización del reino es el triunfo sobre todo mal existente en la vida de los seres humanos. Incluye la superación de la muerte y de toda marginación como se señala en el mandato de la purificación de los leprosos. Hoy mucha gente tiene ese sentido de autoconciencia, autonomía, autosuficiencia el punto de rechazar abiertamente cualquier tipo de dirección o pastoreo. Sin embargo, esas actitudes al parecer son apariencia pues hoy más que nunca muchos en su soledad buscan algo o alguien que llene el vacío en que se encuentra. Basta solo mirar la demanda gigantesca que tienen todos los grupos y movimientos espiritualistas de nuestro tiempo. Pues ahí está la mies abundante de la que habla Jesús. Ahí el discípulo tiene que jugársela para que la propuesta del Evangelio sea de verdad un abrevadero para el sediento de hoy. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.